El argentino Gonzalo Higuaín fue presentado hoy como nuevo futbolista del Milan y aseguró que hará todo lo posible para devolver al club al lugar que se merece. Este proyecto me motiva mucho y espero devolver la confianza que han depositado en mí. Llego a un club con una historia inmensa, señaló Higuaín en su primera rueda de prensa como futbolista rossonero. El delantero argentino de 30 años pasó el jueves el reconocimiento médico y poco después oficializó su traspaso de la Juventus de Turín, al Milan. «Estoy muy agradecido los hinchas de la Juve, pasé muy buenos años en ese club», recordó sobre el equipo bianconero. Respecto al interés del Chelsea de su técnico, Maurizio Sarri, el argentino no se escondió a la hora de responder. «La estima por Sarri es grandísima, pero el único que me quería en el Chelsea era él, aquí todos me querían. Esto para un jugador es lo mejor», dijo. Ahora inicia una nueva aventura en el otro grande de Italia, un Milan que, sin embargo, atraviesa una larga sequía de títulos. Su última serie la ganó en 2011 y para ver su última Copa de Europa hay que retroceder hasta 2007 puntos sobre su marcha justo en el momento en el que Cristiano Ronaldo llega a la Vecch y es ignora. El pipita fue muy claro, no me arrepiento de no jugar con Cristiano, ya he jugado con él. Los hinchas merecen ver de nuevo a su equipo en lo más alto. El Milan se ha caracterizado siempre por ganar. «Y ahora esperamos que llegue de nuevo lo más lejos posible», indicó Higuaín. «Se pueden hacer grandes cosas y lo más importante es que nosotros creamos en que podemos conseguirlo. Si estamos todos convencidos, podemos lograr grandes cosas», añadió el punta. Higuaín señaló que está muy feliz por llegar a un club con semejante historia. «Es un motivo de orgullo. Estoy muy ilusionado con esta nueva aventura». El argentino añadió además que no se considera la estrella del Milan. «La estrella aquí es el equipo y yo quiero ayudar a este equipo. Pero un jugador no gana un torneo, eso lo gana un equipo. Aunque los futbolistas son los que juegan, todos son importantes, técnicos, físicos, dirigentes. Más noticias en MSN Rogelio Funes Mori peleará por la titularidad. Vídeo de medio tiempo. Haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo. Siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo. De Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar 00137. Configuración desactivado HDHQS de los Rogelio Funes Mori. Peleará por la titularidad. Rogelio Funes Mori. Peleará por la titularidad. Medio tiempo. Ver más vídeos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 054. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. 17. Medio tiempo. 1.13. De Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4.30. Murder Clown. Luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3.47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal. 2.30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Zoomin. Televisión 053. Vamos por título internacional. Torres. Milo. Medio tiempo. 1.38. Arribas. Dego ser conflictivo. Pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1.25. Refuerzos del Atlas. Buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1.47. Henry Martin. Compara la América con selección. Medio tiempo. 0.37. Darwin. Calma. Espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo. 1.20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0.54. 6. Futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 053. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2.47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo. 3.57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente. No, 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 no.